Bien, en esta clase vamos a ser un poco más extensos en la historia de la materia. Bien, porque en la primera ha sido más que nada, para un poquito llamar la atención, de la importancia del modelo estándar, pero ahora vamos a ver un poquito cómo es que se ha ido construyendo este conocimiento. Bien, el curso de la metodología de la investigación tiene también que ver con comprender cómo avanza la ciencia. Y, como estamos en el curso de física de radiaciones, combinamos ambos temas, es decir, cómo ha avanzado el conocimiento de la física de las radiaciones, y justamente para comprender ese proceso que les va a llevar de repente a ustedes también a avanzar un poco más en los diversos campos del conocimiento de la materia. La charla entonces se llama, desde el aire, fuego, agua y tierra, hasta los quarks y la partícula de Dios. Bueno, los griegos entonces tenían la idea de que la materia, lo existente estaba compuesto de aire, tierra, fuego y agua. Luego vino Mendeleev, quien propuso la tabla periódica de elementos. En lugar de haber cuatro elementos, pues hubieron varias decenas de elementos. Y él estableció la famosa tabla de elementos. Un poco catalogadas por las características de los numerosos elementos, las sustancias que había hasta ese momento, de Mendeleev, había sido puesta en evidencia. Ahora bien, En 1896, en París, el físico Henri Becquerel, descubre la radiación natural. Ahora bien, ¿qué significa descubrir la radiación natural? Ahí quiero que ustedes presten atención. Becquerel, en realidad había sido un poco incitado, estimulado, por el descubriendo de los rayos X que ocurrió el día anterior, perdón, el año anterior, en Alemania. Los rayos X tenían la propiedad de atravesar los tejidos blandos y ser frenados, absorbidos por los materiales pesados. Y él, tratando de hacer una prueba con una sustancia con la que contaba, materiales fosforescentes, uno de ellos estaba compuesto de uranio, hizo la prueba de colocar esta sustancia, minerales fosforescentes con uranita, colocarlo envuelto en un papel negro, luego de haber sido iluminado por el sol durante el día, y con el papel negro, colocarlo en un laboratorio de fotografía, junto o sobre una placa fotográfica. Al día siguiente notó que la placa fotográfica había sido afectada, lo que demostraba que la radiación que salía de este mineral atravesaba el papel negro y afectaba la placa fotográfica. Al principio él pensaba, pues, que se debía a la estimulación de la luz solar. La historia cuenta que durante algunas semanas no hubo luz solar y él se fue de vacaciones. Entonces, al regresar, colocó nuevamente, quiso colocar nuevamente las cosas para hacer su experimento, pero quiso verificar si no había alguna imperfección en sus materiales y descubrió que la placa estaba afectada, o sea, que sin necesidad de haber irradiado con luz solar este material de uranita. Sospechó entonces que de repente que no era necesario la luz solar y la dejó sin irradiación nuevamente convuelto en papel oscuro sobre la placa fotográfica en un cuarto de fotografía y observó que seguía afectando la placa fotográfica, como ustedes notan en la diapositiva. Eso significó que de esta sustancia de uranita salía permanentemente la radiación. Resultado que produjo grandes controversias, porque significaría que hay una energía infinita que no se acaba nunca. El tema es que, en realidad, sí, 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 termina, hay un decaimiento. Lo que pasa es que la edad, la vida media del uranio, en tanto que fuente radioactiva, es de 4.500 millones de años, o sea, que para una vida de un ser humano eso es una eternidad. Él entonces descubrió la llamada radiactividad natural. Noten ustedes, nuevamente, acá, que se está usando un detector, que en este caso es la placa fotográfica, y se detecta radiación que sale de un material, pero no se sabe absolutamente explicar cómo es que se produce esa radiación. Es solamente un experimento, un resultado experimental. ¿Estamos de acuerdo? Y a eso que salió se la llamó radioactividad natural. Se la llamó. Luego viene otro descubrimiento importantísimo, esta vez en Inglaterra, el señor James James Thompson, en 1897, se descubre lo que podríamos llamar, lo que llamamos en realidad, como la primera partícula elemental. O sea, primera vez se detectaba una partícula. Primera vez. ¿Y ello cómo? En un instrumento que le llamamos tubo de rayos catódicos, que un filamento se calienta y se aplica un voltaje, y sale pues un haz, que dado que dentro hay un poquito de atmósfera, o gas, o lo que fuera, muy muy tenue, se ve la línea, se ve la línea, que deja este rayo de electrones en su trayecto. Es más, si se coloca un imán cerca de la línea, la línea se desvía, lo que demostraba que esas eran partículas cargadas que se estaban dirigiendo, en principio, en línea recta. Es así como se descubren los electrones. Este es el museo allá en Inglaterra. Entonces, ¿el aparato con qué? El señor Thompson descubrió la primera partícula elemental. E incluso se le calculó su masa, porque se sabía qué fuerza aplicaba el campo magnético. Y ven ustedes, y la carga, por supuesto. Notan nuevamente cómo es el proceso de la investigación en este caso, ¿no? Es una cosa netamente experimental. Pero eso sí, sale de allí la primera partícula elemental. Volvemos a las sustancias radioactivas. Ya dijimos que el señor Henry Becquerel descubrió la radioactividad natural, de sustancias radioactivas naturales. Y en esa época llega a París una mujer, una joven alumna de Polonia, de nombre María Zlodowska, que venía de Polonia porque allá no se le permitía estudiar a la mujer. En París se puso en la Universidad, en la Sorbona, y comenzó a trabajar este tema de las sustancias radioactivas. Ella dijo, debe haber sustancias más radioactivas que otras, y comenzó a hacer experimentos. Y descubrió, pues, varias sustancias radioactivas. La más famosa es el Polonio, que se puso el nombre, en honor al país de origen, de Marie Curie. Como que, con ello se demuestra de que la radioactividad es propiedad de algunas sustancias, de algunos elementos, no de todos los elementos, el radio, el Polonio, y otros más que se descubrieron luego. Pero se descubrió, entonces, que sale de, es una propiedad de algunos elementos radioactivos. Muy bien. Marie Curie tenía un maestro, Pierre Curie, dicen que el maestro se enamoró, no como dicen, sino que se enamoró pérdidamente de su alumna, y en una pizarra le demostró matemáticamente que tenían que ser pareja. Es lo que dice. Ella, más bien quería regresar a su país, y él le escribía cartas de amor, regresa, e hicieron una muy linda pareja, y ambos hicieron estos descubrimientos de sustancias radioactivas, motivo por el cual a Pierre Curie, la Academia Sueca de las Ciencias, le otorgó el premio Nobel de Física, pero él dijo, nosotros hemos trabajado en pareja, somos dos, de modo que si a Marie no le dan también el premio Nobel, conmigo, no voy. Tanto es el amor, ¿verdad? Entonces, le dieron a los dos, con todo mérito, porque ella trabajó más, incluso, por lo menos igual, que Pierre Curie en este trabajo. Aquí tenemos el instituto donde trabajó Marie Curie, he ido a visitar, justamente hace un par de años, para traerle la foto del instituto de Curie, está, hasta ahora está allí, pueden, cuando vayan por allá, pueden visitarlo. Estoy en su escritorio, ¿verdad? Feliz, después de muchos, mucho tiempo que no iba, ahí tenemos el escritorio en el que trabajaba Marie Curie. Hay que tener, por supuesto, un poco de cuidado, porque todavía hay sustancias radioactivas, porque en la época en que Marie Curie trabajaba con estas sustancias radioactivas, no se tenía claro de los efectos de la radioactividad, al punto que ella murió de leucemia, de cáncer, porque no practicó lo que nosotros llamamos la protección radiológica. Luego viene un experimento fundamental, el primer experimento de la era de los, de las reacciones nucleares. Lo anterior era esperar que haya radiación, escoger el elemento, pero Rutherford inventó con su alumno Geiger y también el señor Marsden una técnica. ¿Cuál es esta? Irradiar materiales para ver qué pasaba con la radiación y de ahí deducir cómo está constituida la materia. Ese es pues el inicio de la nueva era de la física. Estudiar la estructura de la materia bombardeándola, bombardeando muestras, laminillas, películas. Bueno, ¿Y por qué se le ocurrió bombardear a Rutherford? El tema era que había un modelo ya de la materia, el famoso modelo de las pasas, el modelo del panetón con pasas negativas. O sea, el modelo de Thompson, era que la materia estaba compuesta de un panetón positivo, en rojo, y algunas pasitas con carga negativa. Esa era la idea que se tenía. O sea, en otras palabras, los materiales eran compactos, ¿no? Compactos. Y que ahí había cargas negativas que de vez en cuando salían. Entonces, si esto es así, dijo Rutherford, yo voy a bombardear con partículas alfa, estas van a atravesar el panetón y van a perder poco a poco energía y al final van a pasar o no pasar, dependiendo del espesor de la lámina, van a, si es, si pasan, pasarán con mucho menos energía que la inicial, puesto que van a gastar energía en el camino. Esa era la idea. Pero, ¿qué encontró Rutherford? Encontró que casi todas pasaban con la misma energía al otro lado, como si que estuvieran atravesando el vacío y una que otra rebotaba o era desviada. Pero la gran mayoría pasaba de frente. O sea, imagínense ustedes, yo bombardeo una lámina con partículas alfa, todas pasan como si que hubieran estado en el vacío con la misma energía y una que otra me rebotaba. La única explicación que tuvo Rutherford es la interpretación del modelo atómico. ¿Cuál es ese modelo? Que la materia está compuesta por átomos de 10 a la menos 10 metros de diámetro donde están los electrones girando y el núcleo muy pequeñito motivo por el cual había muy poca probabilidad para que se choque con ese núcleo pero cuando se chocaba porque aquí estaba casi toda la masa rebotaba como si se estuviera rebotando contra un muro. O sea, todas pasaban como en el vacío y una que otra rebotaba como si hubiera rebotado en un muro. Ese es el modelo moderno del núcleo. Fue Rutherford que dio eso en 1909. El 9 es fundamental. fundamental en 1909 se descubrió este modelo en 1939 próximo año se dio a luz la fisión nuclear y en 1949 nació el profesor Montoya. Es una broma, es una broma. Aquí está esquematizado el experimento de Rutherford. Miren. Acá se tiene la fuente de partículas alfa. Esta es la lámina de oro y lo que parece un tubo es el haz de alfas y como se ve el tubo un poco más reducido es que parte ha sido desviada pero casi todas pasan de frente y una con otra son desviadas y algunas hacia atrás. Este es el esquema del modelo de Rutherford del experimento de Rutherford. En esa época por supuesto ya se conocía que la fuerza entre dos cargas era proporcional a las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de las distancias. ese es el modelo que usó Rutherford para calcular las trayectorias y decir que el átomo estaba constituido como lo que he señalado un núcleo bien pesado cargado positivamente con electrones girando. Bien entonces después de Rutherford tenemos este modelo este modelo atómico tenemos el núcleo con electrones que están girando alrededor. pero Rutherford ojo consideraba este núcleo macizo positivo una esferita positiva sin embargo Rutherford comenzó a pensar cosas curiosas inducido por lo que se observaba que resulta que el átomo de hidrógeno pesaba como uno y tenía número atómico uno o sea la carga era uno un electrón siendo E la unidad uno pero luego el helio tenía número atómico dos pero más a cuatro me parecía curioso que haya que no sea como el hidrógeno que pesa uno y tiene más a uno el hidrógeno tiene dos y más a cuatro el oxígeno tiene número atómico ocho y pesa como dieciséis el carbono como seis y pesa como doce dijo el protón es el núcleo del hidrógeno no será que el helio hay dos protones y dos partículas similares pero que no tienen carga esa fue la la idea que tuvo Rutherford es una idea de los años veinte mil novecientos veinte te llamo más tarde estoy en clase entonces miren ustedes es lo que se llama un pálpito una intuición de físico no está nada demostrado es una debo señalar por cuestiones históricas que acá en Perú se dice que nuestro gran sabio Antunes de Mayolo fue el que descubrió el neutrón eso desafortunadamente no es así porque la primera vez que habla de una partícula que le llamó el neutro con unas características especiales fue en el veinticuatro pero ya Rutherford pensaba en esto en el veinte pero tampoco se había descubierto porque estaban a través de el veinte estaba manifestando un pálpito ¿no es cierto? bien no fue sino en mil novecientos treinta y dos o sea más de dos décadas después que el señor James Chadwick hizo el descubrimiento del neutrón ¿cómo así? ya les dije hace un momento que se había inventado el método científico de la reacción nuclear acá se puso una fuente de partículas alfa se puso berilio al llegar las partículas alfa al berilio ¿qué ocurre? que pasa por la parafina y a una cámara de ionización pasan protones y acá hay neutrones que no se detecta sino se detectan los protones que llegan a una cámara de ionización ¿qué cosa es una cámara de ionización? una cámara de ionización es una caja con un gas que al pasar una partícula cargada el gas se ioniza y se produce una corriente o sea que lo que había descubierto James Chadwick era de que las partículas alfa al interactuar con el berilio se producía neutrones entre otras cosas ¿por qué? porque al hacer el balance de masas considerando las partículas detectadas siempre faltaba una masa equivalente a la masa del protón por lo que llegó a la conclusión que tenía que haberse producido un neutrón que era lo que no se detectaba entonces aquí ya se hizo este experimento y se vio que los neutrones que no se detectaban al interactuar con la parafina salía un protón que si se detectaba o sea que los neutrones pasaron a ser entonces también partículas que permitían sondear la materia o sea que los neutrones aparecieron entonces como elementos que servían para investigar la materia misma y sus reacciones eran reacciones que se detectaban de manera indirecta porque repito el neutrón no se puede detectar pero como esta rompe cosas y salen cargadas las partículas estas partículas se detectan eso nos demuestra esta figurita ¿de acuerdo? muy bien al descubrirse el neutrón se incompleta entonces ya el modelo atómico tal como lo conocemos ahora en que el núcleo está compuesto de protones y neutrones ya no una cosa sólida positiva sino de protones y neutrones y acá se comienza a hablar ya con toda propiedad de que el número Z de protones más el número N de neutrones a ese número se le llama número másico A igual a Z más N el número de protones que es el número atómico también es el número de electrones puesto que el átomo normalmente es neutro y para que sea neutro tiene que haber el mismo número de protones y el mismo número de neutrones bueno tenemos el átomo ya bien establecido y los experimentos siguen se bombardea con partículas materiales y se ve que está pasando acá viene una parejita muy interesante este señor es Frédéric Joliot alumno de Marie Curie que se enamora de la hija de Marie Curie Irene Curie y se convierten en una pareja de investigadores haciendo reacciones como estaba en esa época de moda estos dos personajes para mí son especiales porque fueron los que fundaron el instituto de física nuclear donde estudié modestamente el instituto de física nuclear de Orsay que está cerquísima de París muy bien aquí estoy yo con los grandes está Marie Irene Becquerel y Frédéric es en París si se portan bien los llevo bueno Frédéric Joliot Curie descubrió un fenómeno bueno primero que nada debo señalar que en Alemania en 1939 como lo señalé se publicó un artículo en que señalaba haberse descubierto el fenómeno de la fisión nuclear la fisión nuclear ¿cómo es esto? se irradiaba materiales de uranio con neutrones ya se sabe cómo producir neutrones entonces se irradiaba vamos a ver comenzamos viene el neutrón por la izquierda al núcleo de uranio el uranio absorbe el neutrón se desestabiliza se parte en dos eso lo descubrieron en Berlín y Joliot Curie descubrió que de estos fragmentos salían neutrones o sea que en Berlín se descubrió que el uranio al absorber un neutrón se partía en dos y Friedrich Joliot Curie demostró que cada uno de estos dos pedazos emitían neutrones por lo tanto podía hacerse una reacción en cadena y por lo tanto se podía construir un dispositivo explosivo nuclear Friedrich Joliot incluso diseñó esa bomba atómica llamada después así y la depositó en el local de la Academia de Ciencias de Francia pero en un lugar donde nadie podía ver para que la historia lo reconociera más no para que se utilice porque ya Francia había sido ocupada por los nazis y obviamente si los los nazis descubrían eso era más rápido ya los nazis en realidad también estaban por ese camino y querían construir su bomba menos mal siempre digo eso que como Hitler no era tan inteligente como pretendía se peleó con los científicos y los científicos se fueron a Estados Unidos donde hicieron la bomba atómica y allí hicieron pues la reacción en cadena ¿qué significa la reacción en cadena? fue Enrico Fermi italiano que se fue a Estados Unidos y descubrió la reacción en cadena vamos a ver nuevamente desde el inicio este es el uranio el neutrón y viene el neutrón produce la fisión del uranio cada fragmento emite neutrones y estos neutrones van a fisionar al vecino y así se arma una reacción en cadena que si no es contaminada da lugar a la bomba atómica bien entonces así descubre la fisión nuclear y se construye el reactor nuclear esta técnica de hacer reacciones para ver qué pasa nos lleva también a una producción de innumerables nuevos elementos nuevos átomos nuevos núcleos había 92 naturalmente de forma natural y comenzó a producirse muchos otros como ya les he señalado los más alejados de los primeros son inestables acá dicho 6 pasos tenemos en el eje horizontal el número de neutrones y en el vertical el número de protones acá tenemos por ejemplo el oxígeno porque tiene 8 protones pero puede tener muchos neutrones se llaman isótopos todos los todos los elementos que tienen todos los átomos que tienen el mismo número de protones se llaman isótopos pero pueden tener diversos números de neutrones el oxígeno más estable es el oxígeno 16 cuando tomamos agua tomamos oxígeno 16 básicamente pero también allí van algunos elementos como oxígeno 18 17 15 tenemos también igual el hidrógeno casi todos son hidrógeno 1 pero hay algunos poquísimos que tienen peso 2 tienen un neutrón de más y otros menos numerosos llamados tritios tienen 2 neutrones y un protón entonces es el tritio que decae bueno así es como se producen nuevos elementos y luego antes de ello como señalé también en una clase anterior se empezó a observar rayos que venían del cosmos ¿cómo es que se descubre esto? lo que pasa es que se armó esta idea de los globos aerostáticos globo aerostático comienza a subir y ahí se colocan detectores de radiación y se observó que mientras más subía un globo aerostático se detectaba más radiación pero ¿cómo es posible que al subir haya más radiación si la tierra está acá? debe ser que del exterior llegan la radiación y como mientras más sube uno hay menos atmósfera que absorbe mientras más sube se va a encontrar con más radiación cósmica por lo tanto va a haber más detección así es como se inicia esta gran investigación de rayos cósmicos acá por ejemplo vienen un rayo cósmico que choca con un núcleo de la atmósfera y un choque tan energético que da lugar a muchas partículas así como vimos en la creación del bosón de Higgs que sale y nombrada las partículas de un solo choque igual acá se ocurría a este fenómeno se llama shower como ducha hay hasta ahora el señor Pierre Roger dio su nombre a un proyecto que se llama el proyecto Ayer que se dedican a detectar las partículas que se producen por colisión de un rayo cósmico pero los detectores se colocan en un área grande no sé de cuántos kilómetros ya tienen ahora montón de detectores que de repente detectan así repentinamente cualquier cantidad todos ellos detectan partículas ¿de dónde salió? de un solo choque de una sola partícula cósmica que chocó con algún átomo algún núcleo y bueno esos choques ahora como ya lo hemos señalado se producen en los grandes aceleradores ¿no es cierto? allí en el lugar donde chocan se hacen chocar las partículas se concentra la energía sabiendo que la energía se convierte en masas siguiendo las reglas de Einstein E igual a mc cuadrado al producirse las partículas se detectan pues todas ellas para ver qué pasó bueno es así como es que se ha iniciado la construcción de grandes detectores por ejemplo acá tenemos una persona y este es un detector de partículas aquí tenemos los HACE en este caso son electrones positrones y electrones que chocan al chocar se crea una gran cantidad de partículas que son detectadas por esos tremendos grandes detectores y entonces todas las partículas que comenzaron a detectarse parecían un caos total todas ellas ¿no es cierto? se comenzaron a estudiar a clasificar y así es como sale lo que conocemos ahora y lo que he señalado el famoso modelo estándar en que se reduce diciendo pues que el átomo está constituido por un núcleo con protones y neutrones alrededor del cual giran electrones pero los protones y los neutrones están hechos de quarks que están unidos por gluones y así es como después ustedes han podido ver otras partículas lo importante también es saber las escalas miren ya dijimos el átomo tiene el tamaño de 10 a la menos 10 metros el núcleo 10 a la menos 15 10 a la menos 14 el protón 10 a la menos 15 y el quark tiene un tamañito de 10 a la menos 18 metros es el intermediario para que los quarks para que los perdón es el el constituyente de los protones son los quarks son los son quarks son pequeñitos o sea un protón está hecho por quarks de 10 a la menos 10 metros una cosa impresionante o sea que es como si que el protón tuviera un tamaño de un kilómetro pero que los quarks tuvieran un metro nomás tres quarks hacen un protón o un neutrón bueno nosotros hemos estado en varios sitios con mucho placer acá tenemos al señor Abduzalán premio nobel de física ¿por qué lo hemos puesto aquí? porque aparte de las partículas hemos señalado que tenemos interacciones la interacción una de las interacciones es la interacción electromagnética y la interacción débil la que produce la radioactividad la radiación pero Abduzalán Abduzalán y otros más establecieron lo que se llama la unificación de la fuerza de la interacción débil y la electromagnética dio lugar a la electro débil así como hubo una época fuerza magnética fuerza electrostática y dio lugar a la interacción electromagnética Abduzalán estableció una teoría con sus colegas con quienes ganaron con quien ganó el premio Nobel de física una interacción electro débil unificaba la interacción electromagnética con la débil esa es la y bueno acá tenemos al que demostró que Abduzalán tenía razón es el físico Carlos Rubia que nos vino a visitar acá a Perú acá estamos en la embajada de Italia él demostró experimentalmente que Abduzalán y sus compañeros tenían razón porque detectó con sus colegas las partículas intermediarias que daban la unificación de la fuerza de la interacción débil y la electromagnética el teórico y el experimental como ustedes notan el profesor Montoya modestamente ha estado con estos dos grandes hombres y que me permiten decirles casi en forma semidirecta lo que ellos nos explicaban Carlos Rubia y Abduzalán y acá tenemos al gran Leon Lederman premio Nobel de física también que nos explicó ya la parte del bosón de Higgs la famosa partícula de Dios él es el autor del libro que lleva el nombre de la partícula de Dios que en inglés es God Particle que en realidad si hacemos una traducción más precisa sería la partícula Dios ojo la partícula God Particles no es la Particle of God es God Particle o sea que es más fuerte que lo que se ha traducido vemos que él escribió ese libro un poco explicando el modelo estándar bien entonces como ustedes notan acá tenemos a los científicos que ganaron el premio Nobel con Abel Salán y que establecieron la interacción electro débil y acá tenemos a Carlos Rubio y su compañero que demostraron que era real ¿cierto? esa hipótesis y luego tenemos entonces finalmente después de todos estos esfuerzos el famoso modelo estándar que hemos explicado en una clase anterior y que finalmente quedaba ya se demostró la existencia del bosón de Higgs en el famoso colisionador de adrones el gran colisionador de adrones del CERN en Ginebra y miren ustedes como después de 50 o más de haberse predicho la existencia de partículas el bosón de Higgs pues se logró descubrir y en este lugar el 4 de julio día de la independencia de Estados Unidos del 2012 se anunció el descubrimiento del bosón de Higgs en una fiesta inolvidable en el CERN afuera de la auditoria había cualquier cantidad de gente que no pudo entrar bueno y el que el que predijo la existencia de esta partícula obviamente se le cayeron algunas lágrimas porque después de predecir algo y que se descubre es una sensación indescriptible indescriptible de modo que a pesar de lo que se ha avanzado lo hemos dicho surgen nuevas preguntas se descubre que hay materia oscura energía oscura y que solamente somos 4 o 5% de lo que existe o sea nosotros somos la excepción lo general es lo que no se ve ¿no? y nosotros también debo señalar que estamos haciendo un gran esfuerzo para que todas estas cosas se sepan y hemos hablado por ejemplo de los agujeros negros de las ondas gravitacionales y el año pasado ¿no? este año tuvimos un premio Nobel en física que justamente nos habló sobre el camino de que llevó a la ciencia de la teoría de Einstein a las ondas gravitacionales acá le llaman el chirrido de la gravedad de la gravedad ¿por qué? porque ese esta colisión de estrella de neutrones que ocurrió hace 130 millones de años llegó acá a la Tierra en 130 millones de años y se escuchó no se escuchó se supo por un muy breve muy breve efecto en el cambio de las distancias acá en la Tierra bueno pues entonces nosotros nos dedicamos a ello como físico yo les puedo señalar finalmente que las las esta carrera es apasionante los placeres que uno puede tener cuando va apasionado por este camino como dije es indescriptible no me puedo evitar la tentación de contarles que en el año 1979 como dije es clásico es importantísimo diciembre de 1979 en Jullich Alemania participé en el primer congreso internacional de la afición ¿por qué razón? porque 30 años a ver no 40 años casi exactamente después que se descubrió la afición nuclear participé en el descubrimiento de la llamada afición fría y al mismo tiempo predije la existencia de un fenómeno que nadie me creyó pero cuando se dio fue un gran placer que se demostró la existencia del fenómeno llamado la dispersión de neutrones en la energía cinética la dispersión en energía cinética producida por neutrones que fue presentado en un simposio internacional en Alemania que a eso nos dedicamos a la producción y a la difusión de las ciencias físicas gracias muchas gracias preguntas las ciencias personas no no CC por Antarctica Films Argentina